Más de 100 puestos de trabajo perdidos en 10 años. Este es el resultado de los recortes que está viviendo el Servicio Público de Correos en Burgos y que han denunciado este jueves los sindicatos mayoritarios de la entidad, Comisiones Obreras, UGT y Sindicato Libre. Poniendo voz a los trabajadores de este servicio han anunciado movilizaciones y huelgas generales en los próximos meses ante la callada por respuesta del Gobierno, el Ministerio de Fomento y Correos ante sus reivindicaciones. Desde los sindicatos han explicado que tras la última movilización y huelga del mes de junio, con un gran seguimiento y el cambio de gobierno tras la moción de censura, no hay ninguna mejora. Destacan como motivos principales de su hartazgo los recortes salariales, la reducción de la plantilla y una creciente precariedad laboral, con un 35% de eventualidad y un 22% de contratos a tiempo parcial. ¿Y los motivos? Pues es la falta de diálogo entre Gobierno y Correos, el recorte presupuestario que tenemos en el Servicio Postal Universal alcanzando los 180 millones en los dos últimos años, el déficit que alcanza los 230 millones en Correos, sin un plan estratégico de empresa que aumente ingresos y con un acuerdo y convenio bloqueado. Desde los sindicatos apuntan que la situación de déficit presupuestario de 230 millones de euros, un recorte en la financiación pública de 180 millones y la completa ausencia de un plan de diversificación, plantean un panorama muy negro en el Servicio Postal. Por ello exigen que se recupere la financiación en los presupuestos generales del Estado, como mínimo en 180 millones de euros. El servicio que está Correos obligado a prestar es deficitario y por eso se necesita un plan de prestación que evalúe y cuantifique qué es lo que cuesta realmente dar ese servicio, que se estima en unos 230 millones de euros. Vemos que se ha recortado estas cantidades en presupuestos hasta los 180 millones y exigimos mantener esa cantidad en los presupuestos generales actuales. Asimismo insisten en que se dote a Correos de un plan de prestación que garantice el servicio público de calidad a toda la ciudadanía, pendiente desde hace siete años, un plan de diversificación para la obtención de más ingresos y la irrenunciable actualización de la regulación laboral, que debe recoger un incremento salarial, un plan de empleo plurianual de al menos 13.000 puestos fijos y restituir el empleo eliminado y no convocado en los últimos años. Por el momento han convocado una concentración el próximo 7 de noviembre en la subdelegación del Gobierno de Valladolid con paros de cobertura de tres horas en todos los turnos. Y si la situación continúa, convocarán dos paros de 24 horas el 30 de noviembre y el 21 o el 26 de diciembre. Los sindicatos han insistido en que durante estas dos huelgas no se garantizarán los servicios mínimos de reparto porque es la empresa la que tiene que garantizarlos y en anteriores ocasiones no lo han hecho.